vaya por tanto que han dejado tarea de matemáticas ciencias y estudios sociales y quieren que las hagan con su mamá así que tengo a ayudar y más te vale que me pongas atención por tanto va está bueno entonces vamos a empezar con matemáticas cuánto es uno más uno 2 2 más 3 ahora te voy a decir una que parece fácil pero es complicada ok cuánto es uno más cero eso no es complicado mamá cuánto es 1 más 0 es 10 hay potatón el amor de dios ve que te digo que papá mago no se estudia 1 más 0 no es 10 y entonces qué es potató 1 más 0 10 la gran puchica con vos potató el 0 no vale nada entonces imagínate que el 1 está casado con el 0 me estás poniendo atención va entonces si el 0 se va y deja al 1 el 1 pasa a ser soltero potató te voy a pegar si no me contesta bien el 0 deja el 1 como que el 1 solito mamá me volvió ese chanclaz sabes que hagamos la tarea de ciencia mejor ok ok en esta vamos a hablar de anatomía de anato suya como que anato suya te dije anatomía si mamá yo sé que es suya que no es mía por eso anato suya repetí conmigo potató anato anato mía decí mía mía ya ves ya ves que era fácil ajá ajá sí sí fácil fácil entonces anatomía ajá anato suya no mamá no no potató si este hueso de aquí se llama radio como se llaman estos dedos ay diosito te lo llevas o te lo mando potató el hueso que está aquí adentro se llama radio los huesos que están adentro de los dedos como se llaman ajá ajá este se llama radio entonces estos se llaman botones para subir volumen mamá ay que bárbaro soy potató vos sos o te haces yo creo que soy mamá yo creo que no sos ni hijo mío fíjate muy pasmado saliste no pues mamá no digas eso hombre me vas a llorar mejor démosle a estudios sociales si ese es más fácil mamá bata bueno pues en estudios sociales te tengo que enseñar de econo qué eco eco no no econo ají potató es que si llegas a decir lo mismo otra vez te guarrón para el hocico economía decilo decí economía mamá ok pero déjeme pararme tomar aire y usted me va a enseñar de eco no suya vení para aquí mamá qué tengo hambre me hace un huevito no 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 potató yo no te voy a hacer nada ahorita estoy descansando viendo videos del titoque hace rato te pregunté si te querías arpar y me dijiste que no maña esa es la tuya de siempre pedir la entazón hasta que te rompe el fondillo hombre así que si quieres comer ahorita vas a cocinar o si no hay vez que hacer pero a mí no me estoy jodiendo está bueno pues ahí lo voy a hacer yo a mí me queda mejor que a usted potató qué estás haciendo un huevito y en qué cacerola lo estás haciendo esta cuál cacerola la roja y con qué están meneando el huevo potató con una cuchara de cuáles cucharas de esas para menear un huevito de qué es la cuchara potató de hierro y la cacerola de qué es de tefló mamá cállate que está haciendo antes de casa potató vos sos pasmado que haces cuántas veces te dije ya que en mi cacerola de teflón no tenés que usar cucharas de hierro tenés que usar de palo semejante animal pero es que yo quería hacer un huevito sí potató pero es que vos ni para hacer un huevo servicio ay mamá el intento es lo que cuenta no hombre si en el intento me jodiste la cacerola imagínate haciéndolo de verdad agarra fuego toda la casa si tenía ganas de rayar algo por qué no te rayaste las nalgas potató mamá pero no se enoje lo que me enoja potató es que si no soy yo nadie cuida nada en esta casa si por vos fuera no hubiera ni cacerola semejante carenalga antes de que me enoje más andate ya andate pa tu cuarto pero mamá si te estoy diciendo que te vayas potató es porque no te quiero romper el hocico está bueno pa estos deportes de hoy no sirven para nada mamá qué y mi huevito cuál huevo el que yo estaba cocinando pues ya me lo he hecho pues por pamado hoy no vas a comer ni huevo anda acostate ya y vas a comer hasta mañana ¿cómo? no mamá ese huevo ya lo estaba haciendo yo así que me lo termino porque está en huevo no me está gritando potató es que no se vale ese huevo ya casi lo había terminado yo y me lo voy a comer así que des de mi huevito mañosa ladrona ah que eres tu huevo espérate aquí está tu huevo mira comételo voy a amar la policía no quería pero hoy sí te voy a romper el hocico potató vení pa aquí aunque sea huevazo te voy a agarrar no mentira mamá feliz noche ya no voy a dormir potató mañana es el primer día de clases en línea así que se me va a dormir ya o me lo doblo mamá pero si apenas son las 6 de la tarde no me importa entre más luego se duerma más luego se despierta y punto haga caso potató levántese ya van a ser los 9 ay sí sí mamá sí ya 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 voy ya voy ya me levanté ya mamá ya me lave la cara ya estoy listo está bueno prenda la computadora y ahorita le llevo el desayuno para que coma ok ya la aprendí mamá pero no tengo hambre potató usted se va a hartar porque yo lo digo y va a comer a la hora que yo le digo porque imagínese después se desmaya allá en media clase online que van a decir que yo no le doy hartazón que yo no le doy comida que yo no lo cuido ay no es que vos me estresas está bueno pues ay mamá es que no tengo nada de hambre mamá mamá qué mamá me has despertado a las 6 de la mañana y qué tiene al que madruga dios lo ayuda no que madruga ni que ocho y cuarto yo me voy a seguir durmiendo no tanto se viene y aparece a silla se sienta y se pone a esperar en esa computadora o me lo doblo ya me empieza la clase venga a ayudarme que yo no se donde tengo que meterme aquí miramos a mi lo que me dijeron es que le tengo que dar click aquí aquí después aquí en zoom y good morning chicos good morning bienvenidos a nuestra primera clase online mi nombre es mister walker y buenos días a todos buenos días profe decile que quiero hablar con el potato pasamelo no mamá usted no no mamá decile aprobe dime potato mi mamá lo quiere saludar está bien ay disculpe hola hola mister walker don walker me escucha si le escucho que bueno este como esta como se encuentra hoy muy bien muchas gracias miren que bueno pues que bendición verdad salúdenme a la familia y a su mamá y a sus niños hasta el chucho salúdenme si yo les digo gracias ok mire este yo quería ver si después de la de la de la de la zoom verdad la clase zoom podemos hablar un ratito para que me diga cómo está portando este cipote verdad porque usted sabe que está portando mal aquí lo enderezamos verdad sí entonces otra cosa mire que un día de estos voy a ver si hago tamalitos y pupusas entonces vea si quiere venir un rato a tomarse un cafecito mister walker si usted sabe que es bienvenido aquí qué bueno muchas gracias por la invitación yo voy ajá está bueno pues don walker ahí lo dejo ahí lo dejo con la clase adiós don walker se cuida ay Dios mío eso sí y ¡Suscríbete!